El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Alejandro Herzmanero, quien es titular de la Fiscalía General de la República, donde AMLO justificó que el fiscal haya usado su posición para presionar a ministros en un juicio contra Alejandra Cuevas, quien está acusada por el homicidio de Federico Herzmanero, quien era hermano del funcionario. Cabe señalar que esto sucede luego que el pasado jueves se filtraron unos audios donde presuntamente se escucha a Alejandro Herzmanero tratando de sacar ventaja y presionar a ministros en un juicio contra Alejandra Cuevas. Además, López Obrador rechazó que el fiscal Herzmanero haya tenido acceso al expediente del caso de su hermano, ya que la defensa de la acusada Alejandra Cuevas sigue sin conocer el mismo. Debido a un proyecto de resolución de la Corte sobre el caso de un familiar, de una familiar, preguntarle si los escuchó. También en estos audios él supuestamente dice contar con el apoyo de algunos otros ministros. No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. No entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso. Pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la otra parte no lo ha podido ver. Eso no lo conozco, pero está en manos del Poder Judicial resolver. A ver, si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas. Yo también a veces, ¿no? No es que hable mal, pero no les tengo confianza. Yo le mando esto al presidente de la Corte y me dijo que si hay un solo ministro que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo, no sé qué me dijo, les dan tiempo, ¿eh? Con que yo tenga dos o tres que le digan no, 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 espérate tantito, se paran, ¿eh? Sí, sí, no lo sesiona. Eso sí. Entonces sí se le puede poner la cosa de la chingada, ¿eh? Sí. Le valió madres, ¿eh? Sí, claro. Le valió madres, ¿eh? Sí.